El día 4 de julio tomamos el tren en Lund rumbo a Estocolmo. El viaje en tren demora 5 horas aproximadamente. La distancia de la estación del tren central en Estocolmo al hotel era tan corta que ningún taxi nos quiso llevar, tuvimos que caminar. Nuestra anfitriona Marieta nos ha sorprendido trayéndonos al Hotel Generator. Es la cadena de hostales más cool de Europa. Más que un albergue, este es el lema que abandera Generator Hotels, una cadena británica especializada en hospedaje asequible, pero con un diseño y servicio cuidados. Con sede en Londres, Dublín, París, Estocolmo, Copenhagen, Venecia, Roma, Amsterdam, Hamburgo, Berlín, Barcelona y muchas ciudades más. Es la favorita de los Millenials. Muy importante, el camarote tenía enchufe para cargar los teléfonos. ¡Gracias! 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 Gracias, Marieta, por la linda visita a Estocolmo. Todo estuvo de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!